Yo tenía un novio y de un día pa' otro dejó de hablarme Un día se marchó y penándome quedé por los rincones Un día los ratones, aburridos de tanta pregunta escuchar Se acercaron a mí y una maldad enorme me han de confesar Que él solía dormir con la boca abierta igual que los pajarones No pudieron resistir y la lengua le comieron los ratones Traidores, les digo traidores porque a los gatos yo les he espantado De las trampas los he rescatado y me pagan comiendo la lengua de mi enamorado En su defensa los ratones dijeron que lo habían visto Con una linda muda sacando la vuelta Y por esta razón la lengua le comieron al boquiabierto Ahora comprendo yo ¿Por qué nunca más me habló? Porque nunca más me habló ¿Acaso para quererte guajiquitay? ¿Acaso para quererte guajiquitay? Se necesitan testigos guajiquitay Se necesitan testigos guajiquitay ¿Qué más testigo mi pelo guajiquitay? ¿Qué más testigo tus ojos guajiquitay? ¿Que más testigos guajiquitay? ¿Qué más testigo mi pelo? Guajiquitay ¿Qué más testigo tus ojos? Guajiquitay Prueba de habernos querido, Guajiquitay Prueba de habernos amado, Guajiquitay Ay palomita, ay corazoncito ¿Hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay palomita, ay corazoncito ¿Hasta cuándo estaré yo sufriendo?